La Oficina Municipal de Juventud viene promoviendo las rutas de atención del programa Jóvenes en Acción. Jóvenes en Acción es un programa del Gobierno Nacional que apoya a un sector de esta población con la entrega de transferencias monetarias condicionadas para que puedan continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. La Universidad de Antioquia tiene que tener los créditos aprobados, tener un porcentaje de más de 3.5 en las materias, si bajan el porcentaje les pueden quitar en algún semestre el apoyo o rebajarle la cantidad de dinero. Si tienen un porcentaje mayor pueden obtener un subsidio más alto, entonces es muy bueno que los estudiantes sepan que si van mejor en la universidad el beneficio es más alto. En el SENA sí es un valor fijo siempre, pero deben de tener todas las materias aprobadas, estar subiendo a la plataforma todos los documentos, el certificado de estudio que se les pide cada vez que entran a un nuevo semestre y tener al día todos los datos. Si cumplen con todos los requisitos van a estar siempre recibiendo el dinero. Si fallan en algo ellos saben que van a tener una suspensión, se les va a retener el dinero. En el municipio de Sunzón no se tiene proyectado abrir nuevos cupos para ese programa durante el presente año. El convenio tiene vigencia hasta este año, entonces está en proceso de si se va a continuar o no con el programa para abrir nuevos cupos. Sin embargo, los que ya son beneficiarios acá en el municipio que son del SENA y de la Universidad de Antioquia, tengo varias noticas para darles. Primero que todo, tenemos varios canales o una ruta de atención para ellos. El enlace principal soy yo acá en la oficina de Juventud, en el centro social, entonces quiero dejarles varios daticos. Primero, el número de teléfono de acá de la oficina, que es 8194-560, extensión 113. También nos podemos comunicar por el correo sonsonjuventud.com para cualquier duda. Si tienen alguna novedad para registrar en la plataforma, ellos tienen un código con el cual ingresan a la plataforma, pero también pueden acceder a estas novedades, a enviar algún documento o alguna novedad, al correo servicioalciudadano.gob.co. También a la línea gratuita nacional 018-095-1100. De otra parte, se recomienda a los beneficiarios de este programa no cambiar el número celular asociado a David Plata, ya que esto puede generar suspensiones y retrasos en la entrega de incentivos, pero de ser necesario, deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Lo deben hacer, no solamente acá en las novedades, en la plataforma, sino también de manera física, acá conmigo en la oficina, por un formato que debemos llenar con algunos datos para enviarlos a la ciudad de Medellín. Es un dato muy importante, porque ahí es, digamos, donde a ellos les llega el beneficio, el incentivo, entonces tienen que estar muy seguros en el momento que van a cambiar el número, preferiblemente que el número de celular sea de ellos, no sea de un familiar o de un amigo, porque es algo delicado, es algo muy personal. A partir del 20 de marzo hasta el 6 de abril se pueden hacer esos cambios de número para David Plata, no se pueden hacer antes o después. También voy a estar llevando una información, unos carteles, a la Universidad de Alcena y a otros lugares para que estén pendientes, donde dice las fechas en las que van a llegar los incentivos en este año y en las fechas que pueden hacer cambios de número de David Plata o de novedades por esta plataforma. Los beneficiarios del programa también pueden resolver sus inquietudes en el celular 310-370-4232 de la Oficina de Juventud.